Llegó sin permiso la estrella de antaño la que antes era solo luz cayó de repente desde el azul del mundo y el corazón se me encogió ahora ya sé donde te escondes tú ahora ya sé en donde habitas tú pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín porque a mí se me ha caído se me ha caído una estrella en el jardín ahora no sé qué hacer contigo voy a adorarte voy a agarrarte y mandarte a tu cielo porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín porque así te has descolgado de tu otro tiempo de tu otro tiempo aquí en mi jardín en mi jardín ahora ya sé donde te escondes tú donde te escondes tú ahora ya sé en donde habitas tú pero no sé pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín porque a mí se me ha caído una estrella una estrella en el jardín porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín porque así te has descolgado pollinando voy a agarrarte voy a adorarte voy a adorarte y mandarte a tu cielo porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín porque te has descolgado y voy a adorarte De tu otro tiempo, aquí en mi jardín Gracias por ver el video